Bueno, vamos a hacer una pieza, una pieza entre... Un pieza recolud, eh... Dar el álbum de Buenavista Social Cup Así que... Vamos a hacer un pieza recolud Que sea por todo el mundo, ¿verdad? ¡Muy buena! ¡Buena! ¡Petito para todo el mundo! ¡Listo para todo el mundo! ¡Listo para todo el mundo! Cuando el amor me llega así de esta madera Todo se da a mi cuerpo En cambio el reverdece Y las hojas se revientan Cuando el amor me llega así de esta madera Uno no se da a mi cuerpo En cambio el reverdece Y el guapachito no me echa Y las hojas se revientan Cada llor de la sabana Porque es tan viejo y cansado Pero no se ha dado cuenta Que con razón cuando le suelta la mierda Es caballo desnubar Es un amor de la sabana Caballo vive como se encuentra El pecho se da a la izquierda Y no le hace caso Y no lo ve de su espejo Y lo van a pasar Y no le hace caso Que con razón cuando le suelta la mierda Que con razón cuando le suelta la mierda Al volver de su amor Y no llegué a tu abrazeta Y no le aburrirse a ti Y no para un pasaje Y no le aburrirse a ti cuando la mano llega así de esta madera de esa madera cuando el amor llega sin, llega así de esta madera caballo, caballo, caballo de la zabrata cuando el amor llega sin, llega sin por tambor caballo donde viene trunk de la cama Con el amor y el gracia Venga, con el amor y el gracia Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!